Toma mi mano Toma mi mano, cuenta conmigo Sé tú mi ámparo y yo tu abrigo Hay momentos en la vida que nos cuesta superar Y ocasiones en que todo es pura felicidad Amigos, amigos de veridad Amigos, te amo siempre amigo Si en tu ventana hoy brilla una estrella O en tu mirada se desliza una pena Recuerda siempre que soy tu amigo Y estoy contigo recorriendo caminos Hay momentos en la vida que nos cuesta superar Y ocasiones en que todo es pura felicidad Amigos, amigos de veridad Amigos, te amo siempre amigo Te amo siempre amigo